Cocina con Ángeles Vino blanco, harina, 50 gramos de margarina, sal y pimienta Vamos a incorporar los champiñones, todos los champiñones aquí Tengo un poquito nada más que, apenas media cucharadita de margarina Ok, y lo que hacemos es incorporarlo aquí Ya enseguida vamos a añadirle las pechugas, así como están también Vamos a añadirlas de una vez, vamos a colocarlas aquí Y ahora vamos a bañar con un poquito de jerez El vino enseguida se va a evaporar un poquito, ¿verdad? Y ahora ya podemos incorporar, en este caso, primero el concentrado de carne, bien concentradito Y seguidamente la crema de leche Dejaremos que se cocine a fuego, no muy fuerte, por espacio de unos 15 minutos Vamos a añadirle la crema y vamos a mezclar, Ángeles Entonces en este caso, pechugas de la crema, vamos a ver el paso a paso Que es primero que nada, salpimentar las pechugas, pasarlas por harina Y se fríen en margarina Después lo que hacemos es colocar en una cazuela los champiñones El vino blanco, en este caso el jerez El concentrado de carne, la crema de leche Lo que hacemos es cocinar a fuego lento por espacio de unos 15 minutos Bueno amigos, de esta manera ya hemos llegado al final en el sentido de la receta Y ya como ustedes ven siempre, a fuego muy lento Se va reduciendo Muy bien, esto se ve delicioso Muy bien Ok La verdad es que un plato súper delicioso Y sencillo, muy sencillo Esa vez se decora con un poquito de albahaca Y lo van a acompañar siempre con un arroz blanco Que es lo ideal Ok Vámonos Muy bien Este champiñón Claro que más me gusta en la crema es que se sienta la pimienta Así es Ese es mi toque personal Muy bien, estupendo Bueno amigos, de esta manera llegamos al final Y para nosotros es un verdadero placer el poder compartir día a día estas recetas con ustedes Y recuerda que si quieres buscar información de esta receta u otras puede hacerlo en unlexorador.rctv.net Así es amigos, pasen un excelente día Y ya saben, si quieren cocinar, háganlo Pero con ángeles Hasta luego, que vaya muy bien